Bueno compañeros, una noticia buena que tiene que ver con este tipo de recepciones que hace carta abierta el Instituto Isauro Arancibia no va a ser de ruido La presa de la ciudad Patricia López Vergara se hizo cargo de la situación y ha ordenado al jefe de gobierno que cambie la traza por la cual pasa en nuestro bus Así que yo te invito, en nombre de compañeros que hemos trabajado en el Isauro Arancibia el agradecimiento a carta abierta porque creemos que haber participado en la asamblea de carta abierta ha sido importante para su causa porque ha dado lugar a que ha aparecido en todos los medios de difusión junto con la avenida de Tayana, la participación de Tayana acá Así que yo creo que ha cumplido un papel importante en esta resolución dada la trascendencia pública que ha tomado la escuela Gracias compañeros